No estoy monzo, que pena amo No te quise juzgar, tu eres especial Estemos juntos, baby, para bien o para el mal Yo sé que bien dijiste, lo nuestro es un juego Tenía esperanzas que cambies tu regla luego Estás con ese otro, él te quiere muy poco Y a veces hasta piensas que está pasado el loco No me equivoco, si me hubieras considerado Algo bueno podrías haber pasado Y ahora te digo que pena Que pena que vayas con él Que pena que no me veas Que pena que no te encontré Este es mi mundo, que se ha caído Y es así, ya estoy unido Es esta noche que yo te llamo Para contarte que si te amo Otra vez mi corazón se me cayó y se me rompió Lo volví a intentar y otra vez no me salió Quiero saber si algún día me querrás como lo hago yo Y a ti te entrego todo mi amor Veo la verdad y no puedo respirar Ahora estás con otro, ya no sé si volverás Es difícil confesar, volví a fracasar Lo único que pido es otra oportunidad Y ahora te digo que pena Que pena que vayas con él Que pena que no me veas Que pena que no te encontré Esto Sigue así Me sigo preguntando si lo has considerado Esta obsesión ya me está preocupando Ya sé que es mi problema y no lo puedo evitar Lo único que se me da a mí es cantar Y ahora te digo que pena Que pena que vayas con él Que pena que no me veas Que pena que no te encontré Y ahora te digo que pena Que pena que vayas con él Que pena que no me veas Que pena que no te encontré ¡Gracias!